Además, el precandidato presidencial Donald Trump asegura que su fortuna alcanza los 10 mil millones de dólares. Pero ya hay quienes están poniendo en tela de juicio estas cifras y creen que Trump está exagerando. Pasamos con Diego Arias a Nueva York, quien tiene más sobre esta controversia. Diego, te escuchamos. Y así como Trump sigue subiendo en las encuestas, al parecer, sus finanzas también van cuesta arriba, ya que el magnate dice es más rico de lo que él mismo pensaba. De ser electo, además del presidente más rico en la historia de los Estados Unidos, sería el primero en deportar al jinete mexicano Víctor Espinosa, que hizo historia al ganar la tripe corona. Con este chiste inició una entrega de premios dedicada a los deportistas destacados. Hace un mes, Trump dijo que su fortuna era de casi 9 mil millones de dólares. Pero, tras una revisión de sus activos, Trump dice su patrimonio sobrepasa los 10 mil millones. Puede estar exagerando basándose en alguna especulación que le convenga a él. Puede ser que sí, puede estar exagerando, pero solo él sabe si tiene o no ese dinero. Que comparta, que comparta con los más necesitados. La revista Forbes ha dicho que ellos calculan la fortuna de Trump en unos 4 mil millones de dólares. Los expertos en finanzas también se preguntan cómo es posible que el candidato presidencial haya aumentado su patrimonio en más de mil millones de dólares en tan solo un mes. Nosotros nos comunicamos con la campaña de Trump y se limitaron a enviarnos el comunicado de prensa donde se anuncia la revisión en la fortuna del candidato. Pero, no respondieron a nuestra pregunta si el candidato está exagerando o no el valor total de su patrimonio. Según la revista Forbes, Trump se ha declarado en bancarrota empresarial cuatro veces. Y una vez, en la década de los 90, estuvo a punto de declararse en bancarrota a nivel personal cuando se vio obligado a vender su yate, su aerolínea y algunos negocios para mantenerse a flote. Y bien, Trump ha dicho que él mismo financiará su propia campaña. Para esto, él ha puesto de su bolsillo un millón ochocientos mil dólares y ha recaudado cien mil dólares de sus simpatizantes. Regreso contigo al estudio. Muchísimas gracias, Diego. Sin duda, el magnate que recientemente erradicó quiebra en su campo de golf en Puerto Rico sigue provocando controversia. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.